Papuchos y mamuchas, mis amigrejillos y esclabrejillos de la TAN y del canal. Seguimos revisando los tuits de gata que hasta de un modo metralleta y también chequemos un clipsito, ¿sí? Este vimos. Me parece cojonante que aquí se aplaude el acoso y a los bullies, pero cuando alguien después de aguantar decía defenderse es el mismísimo Satanás, parece que estamos en un instituto. Luego iremos de moralistas. Arrititeado esto, ven humo y calentón donde tan solo hay colillas. Una vez oí a un psicólogo decir que los acosadores nunca iban solos, siempre en manada, porque separados eran unos cobardes y es muy cierto. Es más fácil que miles y miles de personas se ataquen a uno, pero cuando esa persona quiera una cara a cara, todo se esconde en vallatela. Luego de esto, que vienes a hablar tú de media en pelota si eres esto gorda de mierda, o ya fotos de ella en bikini, ¿no? Literal que son una cuerda de Simón analfabetas. Gata se rió del absurdo que es subir una foto en bolas cuando murió alguien cercano. Los trogloditas estos se están metiendo con su físico y no un argumento, sueltan, es que son de estudio. Vamos, a ver, y por respeto estamos aguantando. Espérate, ¿este lo hemos visto? Bueno, neurona, sí que vimos. Todos callan. Tu pareja también estuvo un buen tiempo con él si yo hablara y no ahora. Hace tiempo incluso podría decirte que años, hombre, parece que al final todos tienen de qué hablar del otro, ¿no? Ya lo ha dicho él, que hablen y que digan. Él sí tiene y repito, si no lo saca es porque involucra a gente que no está metida en esto y por respeto ha estado aguantando. Ya, del video que les he subido, habla sobre unos audios, unos chats, ¿sí? ¿Por qué no te pones a ver la captura completa? Fíjate que la que empezó a provocar es un afán de tu pareja en un tuit que ni siquiera lo había mencionado. Ya, este es el preciado tuit del 7 de marzo, ¿era, no? 7 de marzo. Se me hace curioso como siempre se burla o se mete con mujeres, pero para responder a los hombres se calla. Incluso para dar palabras de apoyo a su amiguinijillo no dijo ni pío, curioso, insisto. Igual que tu fact, no dijimos ni pío, solo que conmigo sí te da rabia. Esto nada más. Que sí, pueden verlo como un ataque y eso, pero creo que es desproporcional lo que hizo Gata. Pero, ¿por qué alguien en Twitter se mete con él ya tiene él que atacar a rebord? ¿Qué argumento de mierda es este? Ja, ja, ja. A ver acá. Ya, esto lo hemos visto. Es como que te coqueteas con cada partner, ya ni se sabe, todos entran a eventos por views. Que saquen conversaciones privadas en las que coqueteé de verdad con alguno, participaba porque me apetecía y me aborría, pero jamás intenté nada con ninguno de ellos. Que vosotros lo veáis como Dios y no significa que yo también, ya esto vimos, ¿cierto? Ni siquiera se necesitan conversaciones privadas, neta. Entiendan que nos vale madre su vida privada, pero no puedes ir por ahí diciendo que la gente quiere números y contestarle tweets a streamers coqueteándoles intentando saltar de uno al otro y, peor aún, que ninguno te hizo caso. Pero, ¿qué dices? ¿Quién carajo coquetea en serio en Twitter? Si quisiera hacer, lo hago por Instagram, por Dios, parecéis cortos. Bueno, es que no eres la única streamer mujer que participa en cosas así, pero sí la primera en contestar así, además de rogar por likes para que te metan una dinámica de citas. ¡Qué risa! ¿Dónde está o no? Eso, ¿qué? Sigue papeándola. ¿Qué pasa? ¿Ahora tienes demencia? ¿Lo dice la doble moral? ¿Lo dice la pareja de ese señor de un falso? Ah, es verdad, se me olvidaba que eres el mejor amigo de todos. ¿Viste quién es? Pues no, no lo conozco. Entonces, en tu cerebro tirar pullitas está al mismo nivel que bromear sobre el reciente fallecimiento de un familiar. Gracias, estoy entendiendo muchas cosas sobre ustedes. Pero si dije vestida para un funeral, cosa que leí en el chat y era porque Ari subió una foto vestida parecida el día del entierro. Que está el clip, por Dios, parece emborrega. Sí, clip en el que lo he escuchado de nuevo y te ríes. Vale, entonces la culpa era del chat, lo que indica que tú tampoco controlas tu puta comunidad, pero pides que los demás sí lo hagan, entiendo, voy entendiendo. Uy, papi acá, ¿eh? Y ahora lo leíste del chat. Ja, ja, ja. Ni para mentir bien sirves, pendeja. ¿Cuántas veces más te vas a contradecir? Prefieres aventarle el problema a tu chat que aceptar lo malo que hiciste. Entonces, ¿por qué tu pareja cuando alguien de Twitter se mete con él, arroba des, no se dan cuenta que ustedes se tapan la boca a sí mismos con sus contradicciones? Para que controle a su puta comunidad que lleva acosándolo desde que abrió Spain. Incluso se le pidió por privado. No cuesta nada abrir directo y pedir que pare. O sea, a Juan Guarniz se le han pedido que pare. ¿Y dónde está eso? Para que controle a su comunidad. Hermosa, si tu novio no fue capaz de frenar el hate que te caía a ti, de su propio fandom de acosadora, no te bajaban y prefirieron dropearlo antes que aceptar que era su novia. ¿Con qué cara vienen a pedirle a otros que hagan lo que él? Ni siquiera puede. Y pero entonces, según tu lógica, Reborn tendría que haber controlado a su comunidad para que dejaran de acosar a Juan y todo esto no hubiese pasado. Vale, según tu lógica, Reborn debió controlar su comunidad cuando atacaron en manada a una chica por su rol de doctora en Spain, pero en vez de eso, él se dedicó a insultarla también. Entiendo, ustedes usan el típico, si vale, no vale. Se papean a la gata fácil. Es que cuando uno tiene la razón, no la tienes. Reborn diciendo que el audio donde se desvincula de todos es del 27 de junio, pero para recibir la merch un mes después no estaba del todo desvinculado. Por fin a Reborn le llegó la merch de Auron. 26 de julio. Uy, que se desvinculaba de ese grupo. El audio se lo manda Auron, con el que Sigma tuvo relación. ¿Os cuesta entender una frase? Os lo cuento con dibujos. A ver, pero que en el audio como que me parece escuchar que menciona Auron, ¿ah? O sea, sí. Como que no tiene mucha relación que le digas Auron a Auron. O sea, según el contexto, lo que recuerdo. Pero bueno, mejor no voy a revisarlo de nuevo, que sea como lo digo, porque me da una pereza buscarlo. Pero creo, ah, no estoy seguro. Pero si lo menciona en tercera... Ahí está, ya ven. Acá está. Pero si lo menciona en tercera persona, es su novia y ni así se entera. Creo que se informa del chisme por Twitter. Sí, sí, lo menciona en tercera persona. Es lo que yo digo. ¿Escuchaste el audio tarada? En el mismo se ve que no le habla Auron, ya que se refiere a él como tercera persona. Pero si Auron lo menciona en tercera persona, jajaja, es súper obvio que no se le envió a él. Primero verifica la versión con tu marido antes de contradecirlo frente a todos. Oye, papeada, mano, papeada. Mejor ya no digas nada, nada más abres la boca para decir puras mamadas. Es que ni para mentir. A ver, no estaba loco. No estaba loco. Sí que me acordaba, pero no estaba muy, pero muy seguro. Ya, este es el tweet que hemos visto. Pero si todo el tiempo te estabas haciendo la chula diciendo mierdas como cornudo para desprestigiarlo y ahora lloras diciendo el bullying es malo, me duele el culo. ¿Qué inventas? ¿De quién me he burlado por la cara? ¿Viste? Ahora se hace la que no sabe, jaja. Esa chica es... Ahora me doy cuenta que responderte es como hablar con el puto suelo. A veces es bueno decir, abrí la boca por demás y pensar en lo que dijiste y callarse. Que después te van a seguir echando en cara que rogabas por fama metiendo con un streamer que ni te tocaban y ni te topan. Digamos que de este tweet lo han estado citando y citando y citando, ¿no? Como este otro. ¿Qué vienes a hablar tú de medio en pelotas, no? Pero que no me metí con que subiera una foto medio en bola, sino que fuera su outfit para el funeral de su cuñada. ¿Te lo explico con muñecos para que lo entiendas? Te aconsejo que aprendas primero a escribir, redatar y organizar tus ideas porque solo te estás contradiciendo entre tweets. El pelo igual de quemado que las neuronas. Ah, sí, estoy obesa. Tendré que hacerme una lipo, ¿no? Uy, esto va para ataque a Ari. No, ya. He dejado dos tweets de gata porque van con otro temilla, creo yo. De repente se acumulen más porque están ahí, tuitea y tuitea. Susana suelta algunos factos increíbles sobre Ari Gameplay y el acoso que lleva años sufriendo por parte de Dallas y ahora Reborn. La han deshumanizado totalmente. Voy a darle. Necesito que alguien me explique en qué momento llamar cornudo a alguien se ha convertido en un insulto. ¿Por qué cornudo es un insulto cuando la persona a la que le ponen los cuernos no tiene culpa de nada? Bueno, es que, por ejemplo, a Ricky y Eddie le dicen Rickook porque supuestamente lo ha consentido. Porque un cook es alguien que se somete y lo consiente, ¿cierto? ¿Lo puedes explicar un poco? Me da muy... No estoy diciendo que esté justificado. Estoy explicando el por qué es que mucha gente utiliza lo de cook para insultar, ¿no? Y también ahí meten lo de cornudo. Cornudo con sentido. Muchísima vergüenza y muchísima rabia ver el cómo se... Incluso peleas callejeras. Te dicen, ah, cornudo. Pero, o sea, a veces lo dicen sin que lo sepa. O sea, lo lanzan ya como un insulto. O sea, ni siquiera sabe la vía privada del otro y lo dice, ¿ah? Así como le dices perra, imbécil, así. Como insultos al aire. Normalizado. Cada tuit que pone, efectivamente, siempre vas a encontrar comentarios de 399, que es una puta, que es una zorra, que es una ramera. En gran parte es por el vídeo que le hizo Dalas en su momento hiperdesagradable. Ha ayudado bastante, ¿eh? Como digo. Lo de los rumores de Ari siendo el infiel a Juan Garnizo con Grefg fue algo de años. Que empezaron Mechivergas, Dan Jan Kat, Windy Gerd. Pero, luego, digamos que la gente se olvidó, ¿no? Hasta que Dalas empezó nuevamente. Más o menos en épocas de la velada, cuando le tocaba a Ari Gables pelear con Paracetamor, ¿se acuerda? Y todo esto lo veo replicado en canales de salseo, que la llaman de maneras hiper feas, lo que más me impacta de todo esto. Pero sí que es cierto que le suman el hecho de que Ari Gables ha tenido cositas, pues, criticables, ¿no? Bastantes cositas criticables. Aparte de su pasado con Windy. Es el cómo se insulta de una manera tan deshumanizada a... Déjense deganchar por cosas del pasado, what the fuck. A una pava, llamándola de maneras totalmente lamentables. Y que luego, para meterse con Juan, que es con el que tiene el problema, tiene que utilizar siempre a la novia. Es muy hardcore. O sea, es muy hardcore. Es la manera en la que le caje. Bueno, parece que sigue, ¿no? Esa duda, amiga hija, no me pongas en Twitter, que me da vergüenza. Por culpa de Ribor y Dalas, tengo que darle la razón a su voz, Susana. Creo que todos sabemos que Ari cometió muchos errores en el pasado y se ha disculpado miles de veces. Pero a estos dos años ha recibido él un acoso tan grande que no merece nadie. Me fastidia darle la razón a su voz. Ah, sí, por su ideología política. ¿Han visto ese clip de UTVH papeándola? Bueno, yo sí lo considero una papilla. Una persona se deshumaniza a sí misma cuando vende fotos de su cuerpo como objeto sexual para el consumo de pajeros. No, no solamente eso. Porque si no, estarían criticando a Titri Mundi que tiene OnlyFans. Y a Ari le cae más. Que entiendo que también es porque es más conocida. Pero no solamente es eso, sino también las cosas de su pasado y las cosas criticables que tiene. No entiendo. Entonces, como una persona vende fotos eróticas, la gente puede insultarla. Te lo valgo. Si me lo dices de los típicos comentarios pajeros que tienen las publicaciones de ese tipo porque era algo obvio. Pero los insultos es un contexto muy amplio. A ver, desde mi punto de vista, una persona que hace música, ¿qué es lo que se critica? A una persona que su producto es ella misma, ¿qué es lo que se le critica? Bueno, en fin, en fin, en fin. Sería para entrar en discusión acá. Y sería muy extenso. Pero nadie decía nada cuando Ari Gameplay hacía cosas peores hacia mujeres tales como Windy o hacía comentarios sobre Kimberly Loaiza. Ella está pagando simplemente el karma y lo que ha cosechado a través del tiempo. También lo de Kimberly Loaiza, que por cierto, también se disculpó. Consecuencias de ser una figura pública. Culpa de Dallas, tengo que darle la razón a ella. No la han deshumanizado. Es lo que te pasa cuando te has pasado tu vida haciéndole bullying y juntándote por interés con la gente y luego abandonándola en su peor momento sin cortarse un pelo. Cuando la audiencia ve que eres una bully y una interesada, no esperes que te quiera. Por eso tenemos el razonamiento y hacemos cosas pensando antes en las consecuencias a futuro. Eso te diferencia de los cristales que hacen y luego piensan y cuando la cagan normalizan sus cagadas. Tienen mis opiniones más extensas en otros videillos, ¿eh? Citados. Ari no es una santa, pero no merece recibir esos insultos tan horribles. Ni siquiera a Windy lo merecía en su momento. Aquí en Twitter hay muchos imbéciles que no les importa nada. Nadie merece ser deshumanizado de esa manera. Aprenden a respetar imbéciles de Twitter. La gente se olvida que Ari se la pasó muchísimo tiempo acosando a Windy. Otra vez con lo mismo. Lo fea que es, por favor. ¿Por qué habla de deshumanización la tipa que fue xenófoba con Rivers en la velada? Incluso a Ari y al resto de latinos los insultaron en persona por su nacionalidad y de eso ellos lo confirmaron. Esta tipa es una doble cara asquerosa. Bueno, de eso no me lo sé. No sé si habrá criticado a Rivers. No sé quién es ella, pero es verdad lo que dice. Personas como Dallas o el otro ese dan un asco, asco, asco. Miren lo que me hacen hacer pedazos de pendejos. Los que tengan que darle la razón a ella chingas de su madre. Pero es verdad que el acoso que ha tenido ha sido por culpa de los sin cerebro que le creyeron las fantasías a loquitos rubiales. Y según Ribor era un caballero. Me cae mal Ribor. Ahora por tu culpa tengo que darle la razón a su Susana. Ni sé quién es, pero habló en idioma factos. Factos del izquierdista de Susana. Verdaderamente a mí Ari no me cae bien del todo, pero no se me pasaría por la cabeza llegar a ese nivel de acoso y crueldad. Una vez más comprobamos que el 90% de los hombres odia a las mujeres porque cualquier cosa pequeña te tiran la de Dios. 90%. El porcentaje se lo saca del culo, ¿sí? Ahora salen estos rascando views victimizándose. Qué cringe. Maldito Ribor, Fidel, pendejo. Ahora le tengo que dar la razón a su Susana. Y peor es que Ari ya no es su esposa. Que le tenga que dar la razón a su Susana ya es mucho decir. Por culpa de Gata me toca darle la razón a esta. Completamente de acuerdo. Adobasada, ¿por qué no tienen cerebro? Por eso, pero gracias hermosa. Totalmente cierto, ya déjenla en paz. Bueno, ha defendido Ari Gamepress. Lo dejamos aquí, ¿eh? Me dicen que es lo que piensan en la cajita de comentarios.